¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias en esta jornada de día sábado. Comenzamos con esta imagen, a quien nos deja de llamar la atención, porque mire, son tres personas sobre una motocicleta que en el mes de septiembre cometieron el delito conocido como salida de banco en la comuna de Las Condes. Ahora las autoridades de Providencia también están preocupadas porque dicen temen sea una nueva forma de operar en los llamados motochorros. Esto luego de que sus cámaras de seguridad captaran a otro trío de personas también sobre una motocicleta. Es la nueva modalidad de conducción que ha generado alerta en Providencia. Es el primer caso detectado en esta comuna, inédita forma de circular por las calles. El conductor, obviamente, que es avesado en el tema de la conducción, se maneja muy bien la motocicleta. El segundo es el que toma y le quita el teléfono. Siempre está alerta en el entorno, como decía yo, del primer motorista que lo marca y, obviamente, el segundo o tercero que puede cometer el delito. Por primera vez en Providencia son detectadas tres personas sobre una misma motocicleta. Según los antecedentes, no habrían realizado ningún delito, pero los observan porque hace algunas semanas en Las Condes, bajo la misma modalidad, se registró un violento robo. El caso ocurrió el 30 de septiembre afuera de un banco. Yo gritaba, yo no vi bien, yo nada más me devolteé cuando ya todo había pasado. Me golpearon y en el piso se movía así, me golpearon fuego. Le arrancaron el bolso, pero creo que tres eran, no sé. Se llevaron 4,5 millones de pesos. Después de atacar a un matrimonio, a la mujer incluso la arrastraron por la calle. El hombre desesperado intentó ayudar. Luego, los delincuentes subieron todos a una misma motocicleta. La técnica de este delito ha ido mutando. Lo que estamos viendo hoy, que incluso pueden haber hasta tres personas arriba de una moto y más de una moto involucrada. Sobre todo cuando el robo requiere una mayor logística, que es lo que pasa en el caso de la salida de los bancos cuando se roban grandes cantidades de dinero. Los roles que hemos identificado es la presencia de un líder, demarcadores e intimidadores. El año pasado, la Policía de Investigaciones trabajó 564 robos bajo la modalidad de motochorros solo en la región metropolitana. Este 2022, el fenómeno se ha mantenido. El miércoles en Recoleta, por ejemplo, delincuentes huyeron de esta forma luego de asaltar a tres trabajadores con 55 millones de pesos cuando estaban por entrar a un banco. En pie de guerra contra los motochorros se encuentra Providencia. Delincuentes prolíficos se acusan en la comuna. Nosotros este año ya hemos atrapado más de 700 delincuentes, de los cuales 31 son motochorros. Cada vez que atrapamos una banda de motochorros, baja en forma dramática la cifra de delitos en la comuna. Viene por la vereda la moto, viene por la vereda. Lo estoy enfocando. Y de verdad lo salimos a buscar, porque realmente afecta mucho la vida diaria. Ojalá que el resto del sistema también hiciera bien la pega. Pendientes se encuentran los patrulleros de Providencia ante estas tres personas que primero que todo cometen una infracción a la ley del tránsito y que dicen podrían volver a la comuna en cualquier momento. Con respecto a estos motochorros de las Condes, siguen prófugos. Y vamos a otro tema, porque tras el fatal choque entre un avión de Latam y un carro de bomberos en el aeropuerto de Lima, 24 horas pudo conversar con uno de los sobrevivientes de este accidente, que ha causado un verdadero colapso en la operación aérea del Perú y también de gran parte de América Latina. Veamos de inmediato el informe que preparó Andrea Aguilar. Este fue el registro de uno de los pasajeros al momento del choque entre el vuelo 22-13 de Latam y un carro de bomberos antes de despegar del aeropuerto Jorge Chávez en la ciudad de Lima. Tras el accidente que impactó el vuelo en el que viajaban 102 pasajeros y cuatro tripulantes, 24 horas pudo conversar con el alcalde de la provincia sureña de Sandía, Víctor Málaga, quien está entre los 50 heridos que tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios tras sobrevivir a la tragedia. Sucede este impacto, sentimos un impacto muy fuerte, al cual yo en segundos, a pesar que estaba con mi cinturón, empiezo a empastar arriba, mi cabeza al techo, y empieza a salir sangre, en ese momento ni siquiera sentí el dolor. A pesar de la herida en su cabeza a la que le cogieron nueve puntos, Víctor señala que fueron evacuados rápidamente y agradece haber sobrevivido al fatal accidente que le costó la vida a dos bomberos y que dejó a un tercero en estado crítico. Un pellizcón al saber que estamos vivos, porque la verdad fue una tragedia difícil, al cual no se lo deseo a nadie. minutos en el cual recuerdas a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos, y ves pasar en un momento todo, toda la historia de tu vida. En redes sociales se hizo viral la foto del profesor de la Universidad de Lima, Enrique Barsi Rospigliosi, quien estaba en un asiento ubicado en el ala izquierda del avión, y compartió el registro tras evacuar a la aeronave, señalando que la vida le había dado una nueva oportunidad, y dio su testimonio a Radioprogramas del Perú. La mayor cantidad de heridos ha sido como consecuencia de este desorden al momento de desembarcar por los toboganes. Entonces hay gente que se ha caído, tapizado, ¿no? Esa es nuestra falta de cultura. Según medios locales, el accidente se habría producido en medio de un simulacro de los bomberos que no fue informado por la torre de control al piloto de la aeronave que tenía autorización para despegar. De hecho, hay registros de los dos bomberos que fallecieron minutos antes de iniciar el operativo que les costó la vida. Y no sabemos qué hacía ese camión ahí. Tenemos que investigar y esclarecer por qué. Durante este sábado, las operaciones de la terminal aérea de la capital peruana han permanecido suspendidas y han sido cancelados más de 360 vuelos, lo que ha afectado a centenares de pasajeros en Lima, como cuenta 24 Horas, el periodista José Albán. Hay un poco de confusión en la puerta ya que la seguridad no te deja entrar si tu vuelo no es tan próximo, tan cercano, ¿no? Sin embargo, cuando llamas a algunas aerolíneas te están diciendo que tienes que ir a hacer cualquier tipo de cambio de movimiento dentro de las instalaciones del aeropuerto. La suspensión de actividades en el principal aeropuerto del vecino país también ha impactado a centenares de pasajeros aquí en Chile, quienes tuvieron que reacomodar sus vuelos tras esta emergencia. Nos avisan que hubo un incidente, así es que nos iban a derivar al aeropuerto de Arequipa, estuvimos en Arequipa, no nos pudimos bajar, allá no había policía de investigaciones, así que no nos pudimos bajar en Arequipa, no estuvieron en el avión y después de dos horas aproximadamente nos avisaron que volvíamos a Santiago, llegamos alrededor de las 12 de la noche. Y sí, efectivamente, yo llego mañana en la madrugada cuando debí llegar en la tarde, pero se entiende. Lo que sí es que nos afecta también que son largas estadías en el aeropuerto y no hemos recibido ayuda para la alimentación. Las aerolíneas Latam y Sky han asegurado que los pasajeros que tenían programados sus vuelos para los próximos días podrán reprogramarlos sin costo, ya que la terminal aérea de la capital peruana seguirá cerrada hasta este domingo, mientras se realizan las investigaciones y la remoción de la aeronave para despejar la pista de aterrizaje tras este fatal accidente. Y regresamos de inmediato a nuestro país porque el comercio ilegal es un tema que está preocupando cada vez más a todo Chile. En distintas regiones están trabajando en la implementación de algunas estrategias con el fin de recuperar los espacios públicos, medidas que en algunos casos han sido bien recibidas, pero en otras no tanto. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la región de Coquimbo? Veamos la siguiente nota. De seguro recuerda estas escenas, comerciantes informales enfrentándose con carabineros y guardias municipales. Situación que mantiene en alerta constante a la comunidad, que teme por su integridad al visitar el centro de la ciudad. Hoy es una de las principales preocupaciones de las autoridades. En la serena después de un arduo trabajo, los comerciantes informales que fueron reubicados en la Plaza de Armas ya se preparan para instalarse en el nuevo lugar definitivo, a pocos pasos de la recoba, un concurrido lugar turístico. En Coquimbo, desde el jueves, se comenzó con el copamiento policial en el centro, situación que había sido acordada con los comerciantes ilegales. 130 de ellos firmaron un compromiso para formalizarse y ser reubicados a galerías del centro de la comuna. Esperamos tener el centro de Coquimbo como el que merece el Coquimbano y Coquimbana y que sin lugar a dudas viene en beneficio de devolverles espacio a las familias. Se esperaba que las principales arterias de la ciudad estuvieran despejadas del comercio ilegal, pero al menos 30 comerciantes informales se opusieron y generaron una manifestación que terminó con 7 detenidos. Pese a los inconvenientes, las autoridades siguen avanzando en su plan para recuperar los espacios públicos. Este sábado, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, participó de las reuniones interiorizándose de la problemática. No hay vuelta atrás, estamos contentos. Como municipio hemos tomado la determinación de sentarnos en mesas de diálogo junto con el comercio informal. Ellos han mostrado plena disponibilidad de poder recibir el apoyo y acompañamiento en su formalización y regularización. Hemos tenido un trabajo intersectorial, un trabajo coordinado y un trabajo con mucho empuje sobre todo de los municipios como lo que pudimos ver hoy en Coquimbo. Para reforzar esta tarea, Carabineros de Coquimbo recibió 5 carros policiales, parte de las 18 radiopatrullas que llegaron para la región. El gobierno creó un programa de recuperación de espacios públicos y por tanto en el presupuesto del año 2023 en el Ministerio del Interior, en la Subsecretaría de Desarrollo Regional hay un programa presupuestario de recuperación de espacios públicos para apoyar trabajos que se están haciendo como por ejemplo el trabajo que está haciendo el alcalde de Coquimbo. Esfuerzos que ya reflejan sus primeros avances pero con una misión aún lejos por terminar. 9 de la noche con 12 minutos vamos a ir de inmediato hasta el sur de nuestro país porque cuatro comunas se encuentran a esta hora en alerta amarilla. Esto debido al aumento en la actividad que está registrándose hablando del volcán Villarrica. La situación está siendo monitoreada por las autoridades locales y por supuesto también por los equipos de emergencia. Vamos de inmediato a la Araucanía y ahí está la periodista Josefa Iturriaga. ¿Qué tal Josefa? Buenas noches. ¿Cómo estás Davor? Muy buenas noches. Efectivamente ya son 11 de los días bajo esta alerta técnica amarilla que cumple ya el volcán Villarrica. Si bien ha ido en aumento su actividad esta ha sido de manera sostenida. No hay mayores episodios, no hay mayores cambios a excepción de uno registrado el pasado 9 de noviembre que fue un sismo perceptible por la zona aledaña aquí al volcán Villarrica. Este es un macizo que tiene características que lo hacen ser especiales por lo mismo es altamente monitoreado a cada segundo con distintas herramientas tecnológicas medidores de gases, también sismógrafos, cámaras de vigilancia y otras herramientas tecnológicas. Hay que destacar que por ejemplo en un día normal el volcán Villarrica registra cerca de 200 sismos al día. Hoy en estas 24 horas han sido cerca de 500 lo que da cuenta entonces de que sigue la actividad en torno a este macizo de que hay alteraciones morfológicas según ha confirmado también desde el Cerna Geomin y que además el lago de lava está más cercano a la superficie. Eso se traduce en esta incandescencia que hemos podido ver en los últimos días no así en las últimas horas. Esto porque el volcán ha estado totalmente tapado durante esta jornada también la noche anterior. Sin embargo, pese a que no puede ser visto a simple vista el... ¿Sí? Pese a que no puede ser visto esto sí se puede percatar a través de un sobrevuelo que se hizo durante esta jornada y el que da cuenta entonces de que el lago de lava sigue subiendo a la superficie y que también hay distintas alteraciones por lo tanto se están realizando distintas reuniones para ver los protocolos que hay en torno al volcán Villarrica. Precisamente en una de estas reuniones estuvo uno de los equipos de la red Araucanía. Joyce Pollack y Camilo Kud tienen todos los detalles de lo que ha sido esta jornada aquí. Revisemos. Erupción de uno de los volcanes más activos de Sudamérica ocurrió el 2015 es el Villarrica uno que durante los últimos días tienen alerta a las autoridades debido a que el lago de lava está muy cerca de la superficie. Hace poco más de una semana que las autoridades determinaron la alerta amarilla para cuatro comunas cercanas al macizo Rucapillán en la zona lacustre de la Araucanía todo debido a los niveles de actividad sísmica y volcánica que hoy se elevan. Se mantiene la zona de exclusión un perímetro de seguridad en los 500 metros que están bordeando el cráter del volcán Villarrica producto de esta situación no está prohibido el acceso al Parque Nacional Villarrica tampoco está prohibido el acceso al volcán directamente. Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería mantienen constantemente monitoreado el volcán ya que los niveles van en aumento y ya se habla de un posible escenario en caso de erupción por lo que las reuniones de las autoridades son constantes este sábado se establecieron riesgos y medidas en caso de una posible erupción. Se sigue mostrando patrones de actividad interna que nos hacen declarar que está fuera de su nivel base no hemos tenido sismos importantes como el 3.8 que fue percibido por gran parte de la población rural de la comuna de Pucón por supuesto que la condición actual del volcán con la cobertura de nieve y de hielo sobre todo de nieve es mayor que en marzo del 2015 cuando fue la última erupción por lo tanto uno lo que podría esperar es que si tuviésemos un evento de similar magnitud que es relativamente pequeño para la historia del volcán Villarrica los aluviones volcánicos serían efectivamente de mayor dimensión por la cantidad de agua sólida disponible que se podría fundir de manera repentina. Los municipios dicen estar preparados en caso de erupción los habitantes y turistas de la zona están en alerta aquí lo importante es que las personas tengan un rol en las emergencias y ese rol debe ser de autocuidado y para eso necesitan información y eso es lo que estamos trabajando con los servicios con los municipios está señalizado y está en internet los protocolos es súper fácil en verdad encontrarlos estamos preparados aparte como andamos con todas las niñitas así que tenemos las precauciones tomadas bolso listo en caso de cualquier cosa sí, sí, todo listo bueno, vamos con las mochilas siempre actividad volcánica que continuará siendo monitoreada por los expertos para mantener las condiciones de seguridad para la población y turistas que se encuentran en las zonas de peligro sí, lo veíamos recientemente la última erupción del volcán Villarrica fue en marzo del año 2015 una temporada donde ya había disminuido el nivel de nieve sin embargo hoy ahí está precisamente la preocupación ya que la nieve todavía no se disuelve por ello entonces se están revisando todos los protocolos se está también informando a los turistas y a todos quienes visiten la zona lacustre de la región de la Araucanía dónde están las vías de evacuación y hacia dónde dirigirse también en caso de una eventual erupción si bien el comportamiento es similar al del año 2015 esto no quiere decir que vaya a haber una erupción por eso está siendo monitoreado constantemente porque la actividad podría aumentar o bien disminuir por ello entonces el llamado es a los turistas a que estén atentos y también a la población local por supuesto a seguir toda la información que se pueda generar en torno al volcán Villarrica Davor muchas gracias Josefa por este reporte ojalá muy pronto termine la incertidumbre para los habitantes de la región de la Araucanía que estén muy bien buenas noches buenas noches y del sur de nuestro país nos vamos a la región de Valparaíso porque en la comuna de Concon una persona continúa en estado crítico y además otras cinco resultaron heridas luego de una explosión registrada al interior de un local de comida vegana se investiga si la mala manipulación de un horno habría sido la causa de esta emergencia yo pensé que había sido como que venía un terremoto grande y mi hijo pequeño se dio cuenta de que había sido una gran explosión había personas muy complicadas y la verdad es que la sensación como de que algo muy grave había pasado un gran estruendo alertó a los vecinos del centro comercial Las Encinas de Concon su impacto fue mayor al ver a seis personas con quemaduras en el suelo justo en las puertas de un local de comida vegana que pronto abriría sus puertas viendo las posibilidades que tiene su negocio la posibilidad de crecimiento accedimos a hacer un trato con ellos el cual bueno consistía en una venta y que iba a ser pagado de manera cómoda cosa que ellos pudieran crecer y expandirse lamentablemente no lo lograron la explosión los interrumpió mientras celebraban la inauguración de su tienda en una terraza del lugar entre los que resultaron quemados había una mujer de 31 años que se mantiene en estado crítico en el hospital Gustavo Frique de Viña del Mar estamos en una noticia en evolución muy atento a lo que le pasa a estas personas mencionadas y obviamente como municipalidad estamos muy congojados por lo ocurrido y estaremos trabajando todo el día para averiguar la condición de salud y también poder colaborar con la gente que sufrió la pérdida de sus locales además del local que resultó completamente destruido otros cuatro registraron daños según información preliminar todo habría ocurrido por la mala manipulación de un horno lo que habría provocado una fuga de gas las causas de la explosión son investigadas por el departamento técnico del cuerpo de Viña del Mar la causa y el origen y esa información va a ser remitida a la fiscalía los esfuerzos ahora están concentrados en contactar a familiares de las personas heridas ya que ninguno de ellos reside en Chile por mientras los vecinos ayudan con lo que pueden en el local destruido y vamos de inmediato a otro tema porque en el cierre de su gira por Asia en la APEC 2022 el presidente de Chile Gabriel Boric instó a acelerar el proceso constituyente y además respaldó la propuesta oficialista eso mientras desde la UDI han surgido algunas voces que proponen que el Congreso se haga cargo de la redacción de una nueva carta fundamental no esperemos otra crisis no esperemos otra crisis adelantémonos anticipémonos y de eso se trata el acuerdo constitucional cierre de una nueva gira del presidente Gabriel Boric esta vez con el foco puesto en el acuerdo constitucional que por ahora sigue estando lejos de concretarse por las diferencias en el organismo que redactaría el nuevo texto 50 integrantes dice la oposición 99 el oficialismo discusión que pidió acelerar el mandatario espero que este acuerdo no se siga dilatando porque quienes hicieron campaña legítimamente por el rechazo pero prometiendo una nueva constitución es importante que se hagan cargo de esa promesa también yo creo que el presidente si dijo que el tema iba a estar confinado en el parlamento el tema debe estar confinado en el parlamento que no interfiera en la conversación petición de presidencia que es reiterada en la centro derecha que incluso tomó como una burla que el oficialismo pasara de 100 a 99 integrantes para el futuro organismo constituyente aunque todos coinciden que el tiempo apremia no hay posibilidad de seguir dilatando el acuerdo constitucional yo espero que se vaya cerrando en los próximos días seamos capaces de dejar nuestras banderas políticas y nuestro individualismo de lado pensando en el futuro del país y son esas visiones personales las que según algunos en la centro derecha están provocando que no se llegue a un acuerdo por lo mismo vuelve a surgir una alternativa que estaba casi desechada la UDI quiere avanzar en este acuerdo pero si este no se logra pese a nuestros esfuerzos entendemos que será el congreso el camino el interés por repetir la convención es minoritario hoy día en Chile por eso los cambios constitucionales deben ser discutidos en el congreso un parlamento que por ahora actúa como habilitador del proceso y que en gran parte del espectro político es descartado como posible redactor de la nueva carta fundamental ni siquiera por la vía de reformas visiones contrapuestas que incluso se reflejan en la derecha nosotros no creemos que las reformas vayan a resolver la expectativa ciudadana para nosotros no hay un plan B vamos a trabajar activamente para que Chile logre un acuerdo y a partir de ese acuerdo demos paso a un proceso concluyente proceso que por ahora ha marcado los bordes constitucionales ha establecido un árbitro pero no ha llegado a dar cuerpo al nuevo organismo como se debe redactar la nueva carta fundamental la respuesta para el oficialismo no está en el congreso le pedimos que no nos quiera pasar gato por liebre hoy necesitamos que la derecha cumpla con su promesa de campaña de darle continuidad al proceso constituyente si la secretaria general de la UDI nos quiere invitar a nada bueno que ella viaje a nada nosotros no vamos a hacer ese viaje creo que la derecha aún tiene una oportunidad y eso implica no tirar la pelota al córner analogía futbolística para un partido que muchos dicen aún ni siquiera comienza a la espera que los distintos sectores políticos sangen las reglas del juego para lo que volverán a reunirse el próximo martes por la mañana en el congreso en Valparaíso a inicios del mes de octubre los primeros imputados por la nueva ley de sustracción de madera quedaron en libertad el representante del ministerio público no solicitó la prisión preventiva para los acusados ni tampoco entregó los antecedentes policiales que eran necesarios un hecho que aún está generando más que controversias de hecho ayer la fiscalía de la región del Bío Bío informó que el abogado fue suspendido de sus funciones y que también se va a iniciar una investigación por este caso Ormeño Gómez alias el mentolato junto a otros dos sujetos fueron detenidos en octubre pasado cuando transportaban 23 metros cúbicos de madera robada desde un predio forestal de Arauco se trataba de los primeros imputados por la nueva ley de sustracción de madera que quedaron en libertad vamos a solicitar conforme a la letra C de esta disposición para los tres imputados la firma de carácter quincenal firma quincenal y arraigo nacional esa fue la solicitud por parte de la fiscalía el abogado representante del ministerio público no pidió la prisión preventiva y tampoco detalló los amplios antecedentes policiales de los imputados las críticas surgieron de inmediato el hacer justicia a través de los tribunales no ha resultado finalmente se apeló al fallo y se logró la prisión preventiva para el mentolato a más de un mes de este hecho la fiscalía emitió un comunicado informando que se inició una investigación administrativa y que el abogado asistente de la fiscalía local de Arauco Luis Muñoz Jaramillo fue suspendido de sus funciones la decisión fue bien recibida por parlamentarios de la zona y el gremio forestal quienes enfatizan en la necesidad de transparencia al momento de proceder en investigaciones en torno a este tipo de hechos da una luz de esperanza respecto de la actuación de este fiscal en ya varios procesos en los que las medidas precautorias que se ha aplicado él no se condicen con el delito el cual investiga valoro la decisión que ha tomado la fiscal regional marcela cartagena de iniciar una investigación interna sumaria en contra de un fiscal sobre el cual recaen suspicacias por la actitud que ha tenido frente a detenidos en el marco de la investigación de robo de madera de crimen organizado y de toda la violencia que sucede en la macrozona sur tenemos que despejar cualquier tipo de duda por transparencia se debe informar y tener todos los antecedentes respecto a cómo se ha actuado en un delito tan grave como es el crimen organizado y que hoy día se manifiesta a través del robo de madera y que tanta violencia y terrorismo también trae a nuestra zona por ahora las autoridades están a la espera del resultado de la investigación administrativa para así esclarecer por qué el abogado asistente tomó esas decisiones en torno a un delito que sigue aquejando a los habitantes de la macro zona sur y vamos de inmediato a otro tema porque durante esta jornada de día sábado se conmemoró la versión número 15 del Santiago Parade más conocido como La Marcha por el Orgullo un evento que como cada año congregó a miles de personas para exigir menos discriminación también reformas a la ley zamudio y el cese a los crímenes de odio que solo durante este año 2022 han aumentado en un 66% sin miradas incómodas ni prejuicios el Santiago Parade La Marcha por el Orgullo es de las convocatorias más importantes para la comunidad LGBTIQAMAS Para generar conciencia para unirnos para celebrar para festejar no solo nosotres sino también como sobrinos las otras generaciones que es súper importante como entregar el mensaje que esto siga creciendo y que se vea la felicidad en el fondo Y que hoy se conmemoró por primera vez oficialmente en el Día de la Diversidad aprobado recientemente por el Congreso Como cada año en Plaza Baquedano partió la marcha a la que asistieron familias amigos parejas miles de personas para poner otra vez en el debate todo eso que falta La aceptación Más que todo para los padres que en realidad deben aceptar a sus hijos tal como son El respeto hacia las personas Muestre más a nosotros que nos reciben y se más Por eso la decimoquinta versión del Santiago Pared tenía un mensaje claro lograr una institucionalidad antidiscriminatoria la reforma a la ley samudio y el cese de los crímenes de odio Según el móvil solo en lo que va del año han aumentado un 66% en relación al 2021 Que hacemos un fuerte llamado al gobierno a que patrocine una institucionalidad antidiscriminatoria En la actualidad el Congreso Nacional está tramitando la reforma a la ley samudio pero solo puede la reforma a la ley samudio incluir una institucionalidad antidiscriminatoria si el ejecutivo la patrocina y hasta ahora lamentablemente el ejecutivo no se ha pronunciado Un llamado a la sociedad completa a hacerse cargo y terminar con los excesos contra la comunidad Es su vida y su sentimiento Yo en realidad vine a apoyar vine a apoyar y me sentía súper libre Amar, respetar, incluir pero también se busca generar discusiones importantes como por ejemplo sobre la inclusión laboral la educación sexual integral y tantos otros temas es la razón política detrás de una convocatoria arropada en colores que ninguno quiere que pase desapercibida El mensaje es respeto nada más ni siquiera queremos un aplauso que nos digan que bonito que hay no, déjenme ser yo también te voy a dejar ser Yo espero que llegue el punto que nos respetemos los criterios ¿ok? Yo te respeto a ti como tú me respetas a mí Un día en que la comunidad LGBTIQAMAS y todos quienes los apoyan se toman el espacio público más bien recuperan un espacio que nos pertenece a todos con demandas cada vez más necesarias más urgentes Vamos de inmediato a otro tema porque el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz respaldó las declaraciones del presidente Gabriel Boric esto frente a un eventual alza en las tarifas del transporte público en la capital del metro y del Transantiago y aseguró además que se están barajando alternativas y también cuál es el momento más oportuno para concretar este aumento de precios palabras que entregó el ministro en medio del balance de la operación de los buses eléctricos esto a cinco años desde que se incorporaron al sistema red entre los datos entregados se informó que actualmente existe una flota de 809 buses eléctricos y hay además 107 que están listos para rodar en las calles además enfatizó el ministro que hay un proceso de licitación en curso donde se van a agregar 992 de estos vehículos al sistema totalizando para mediados del 2023 una flota de buses eléctricos que ya va a estar cerca de los 2000 van a ser 1902 buses eléctricos respecto al alza en la tarifa del transporte al igual que el ministro de Hacienda y el presidente Boric el ministro Muñoz afirmó que el aumento será gradual y además adelantó que esto no va a ocurrir durante lo que resta del año 2022 sabemos la importancia social que tiene el transporte público y es por eso que estamos trabajando en distintas alternativas distintos escenarios para poder definir cuáles van a ser el momento oportuno para poder descongelar la tarifa es algo que se va a comunicar oportunamente en cualquier caso va a ser siempre gradual y nunca hemos hablado de los valores de 80 100 pesos que se han mencionado por algunas personas en la prensa estamos trabajando en ello y espero que de pronto podamos tener una mayor claridad en ningún caso se van a subir las tarifas durante el año en curso fíjese que la mayor empresa de drones inteligentes del mundo llegó a nuestro país y si eso llama la atención además fíjese que el fundador y director es un compatriota un chileno se trata de un talquino que nos cuenta sus peripecias antes de dominar este verdadero imperio de los drones Franco Ferreira conversó con él él es Chris juguetea con su drone le encanta el pastel de choclo pero no te lo juro ahora me va a comer una gazuela mañana y hasta ahí este hombre es un chileno más más emprendedor de lo que imaginamos porque su startup una pequeña empresa de drones inteligentes que fundó en 2013 acaba de cerrar contratos por más de 85 millones de dólares de inversión y trabaja en 20 países junto a gigantes de la minería o la construcción y ahora tenemos clientes en todas partes del mundo angloamerican google microsoft para la minería es muy muy importante porque saca al operador del sitio y les permite obtener información de forma súper súper precisa suena interesante lo que hace Skycatch la empresa que fundó en california pero aún más interesante es la historia detrás del chileno a cargo de este imperio mundial de drones inteligentes a los 14 años mi tía me invitó a visitar a Estados Unidos por un mes no era más que eso y volverme a mí me encanta Chile pero el marido de su tía era un ingeniero mecánico entendido en estas tecnologías y ahí el bichito picó a Cris entonces yo empecé a construir estas cosas una vez casi encendía la casa con las baterías perdón superado el impas estaba listo para cosas grandes y se hizo marine en las milicias norteamericanas y fui marín por cuatro años me enseñaron a rescatar pilotos pilotos que se caen en el océano llegó a estar destinado en la guerra en los Balcanes como comando en Bosnia por si acaso había algún tipo de ataque me dio mucho miedo y busquilla este chileno llegaría a Disney yo trabajé en hologramas por seis meses hicimos hologramas de lluvia hologramas de mar nunca fue corpóreo de Mickey se apresura a decir aunque su madre festinaba con ello a mi mamá siempre me decía ah mi hijo trabaja a Disney quizás se pone el equipo todo de Mickey Mouse hasta que abandonó el enorme buque Disney y comenzó este sueño de una startup dedicada a poner alta tecnología a bordo de drones por ejemplo para mapear terrenos en 3D identificando rocas recursos minerales y condiciones del lugar en tiempo real lo que reduce costos y disminuye accidentes en la industria minera de la construcción y la energética nosotros tenemos drones que desarrollamos en SkyCatch cuenta otro chileno que hace años buscando suerte en el llamado país de las oportunidades tiró currículum en San Francisco justo en la empresa de Chris sin tener idea de quién se trataba se sienta en la llamada y me pregunta ¿cómo te llama? no, me llamo Diego ¿de dónde eres? de Chile y él se pone a reír y me dice yo también soy chileno ¿puedes venir mañana? hoy ambos son parte de un equipo que hace cosas grandes bueno también hacen eso es que le gusta bailar antes de un ritual pero después hacen cosas grandes con sus drones no, calibra sí, calibración en Chile este hombre estará solo unos días ofreciendo la tecnología de sus drones porque es cierto hay otras cosas que también lo entusiasman como ser marine a mí me llamaron cuando pasó lo de las torres gemelas pero ellos me pusieron una reserva porque uno se queda en reserva después de que sales pero hoy día lo mueven los drones y orgulloso lleva el nombre de Chile por el mundo como CEO de Skycats donde hoy pone sus ganas y su energía en el caso de Disney si necesitaran un corpóreo de mí ¿te pueden llamar? sí me pongo el disfraz completamente porque claro siempre hay sueños que le hacen a uno volarse pero hoy los sueños de este emprendedor chileno vuelan aunque a bordo de un drone provisto de la más moderna tecnología las 9 de la noche con 37 minutos le propongo como cada sábado que juntos comencemos a viajar por nuestro país una de las ciudades fíjese de la región del Bío Bío obtuvo hace muy poquito un gran logro en materia de educación ¿de qué se trata? se lo preguntamos de inmediato a Oscar Jara que está ahí en el Bío Bío ¿qué tal Oscar? muy buenas noches hola ¿cómo están? muy buenas noches si hay algo en que nuestro país no se destaca definitivamente es en el manejo del inglés pero fíjense ustedes que un estudio internacional situó a Concepción la capital del Bío Bío como la ciudad donde mejor se maneja este idioma en nuestro país superando a ciudades como Santiago y Valparaíso un resultado que tiene su explicación en la concentración de establecimientos educacionales pero también en los planes de estudio que mucho tienen que decir en esto David Yáñez nos cuenta es el quinto básico B del Colegio Inmaculada Concepción un establecimiento subvencionado dependiente de una congregación de ahí la forma en que parte la jornada es la clase de inglés años atrás se pensaba que solo los cursos superiores requerían el idioma ahora se parte desde pequeño Obviamente no es la estructura de las clases de los mayores pero tiene efecto que es lo importante Métodos basados en la conversación Desde prekinder utilizamos distintas metodologías para poder impulsar el inglés y sobre todo la producción oral que es lo más fundamental y que antiguamente hace 10 años por ejemplo no se veía mucho en las clases Le da a nuestro estudiante una herramienta cultural en realidad porque le permite a partir del idioma inglés interactuar con personas de diferentes partes del mundo si es que tienen la posibilidad de viajar que se puedan desenvolver también en ese ámbito Así no siendo nativos en el inglés ni estar en un colegio de idioma se dan a entender Yo manejo al menos como 60% no tengo el 100% yo creo que Joaquín es el mejor más o menos la mayoría de lo que hemos visto lo sé bien La situación del colegio inmaculada no es una excepción más bien la regla en la ciudad de ahí que un estudio internacional de la firma Education First que incluyó 111 países en el mundo puso a Concepción como la ciudad donde mejor se habla inglés en Chile El puntaje de Santiago es 550 dentro de su índice y el de Concepción es 558 En la práctica las personas que tomaron el test de Concepción y las que tomaron el test de Santiago en promedio como grupo tengan un nivel muy similar de inglés Otra cosa es el nivel de inglés del país a nivel internacional pues Chile está en la medianía de la tabla algo más arriba de la mitad pero solo con un moderado en el dominio del idioma extranjero Nosotros respecto a Argentina estamos mucho más abajo nuestro país es el número 45 de 111 Argentina sin embargo está en el nivel 30 Nuestro desempeño está parecido a lo que pasa en Paraguay Bolivia Uruguay Un conocimiento que no tiene que ver con modas El manejo de más de un idioma repercute en el desarrollo humano y las posibilidades de estudios o negocios En el Instituto Chileno Norteamericano de Concepción fundado en plena Segunda Guerra Mundial se enfocan precisamente en personas con necesidades específicas del inglés Es básico para todo tipo de personas las que quieren viajar las que quieren trabajar las que quieren estudiar y bueno la región se ha preocupado hoy en día de promover la enseñanza del idioma inglés a partir de una edad muy temprana los colegios cada vez están con la enseñanza del idioma desde más chiquitito Como ciudad y descontando la conurbación con Talcahuano y San Pedro Concepción tiene 220.000 habitantes y en ese terreno cinco campus universitarios donde se imparten idiomas extranjeros con énfasis en el inglés eso aparte de los colegios Concepción es el mejor lugar para hablar inglés en Chile donde les ponen nota por aprender Y de esta tremenda iniciativa ahí en la región del Bío Bío nos vamos aún más al sur a la Patagonia porque rescatar sabores ancestrales es lo que está buscando un innovador proyecto nada menos que en Magallanes ¿De qué se trata? Loreto Figueroa nos cuenta hasta ahora ¿Qué tal Loreto? ¿Cómo están? Los saludamos desde el extremo sur del país para contarles la historia acerca de aquellos que forman parte de la región de Magallanes hace más de 100 años y que trajeron sus clásicas recetas culinarias hablamos de la comunidad Mapuche Huilliche de Punta Arenas que actualmente durante estos meses se encuentra realizando un taller para revalorizar cada una de estas recetas aquí en Punta Arenas el informe es de Alicia Cárdenas y Eugenio Vasconcelo Con fuerza Carmen Chihuay raya la papa en esta piedra volcánica ella lo realiza tal cual como lo hacían sus padres que llegaron hace más de medio siglo a Magallanes mujer oriunda de Chiloé que junto a su yerno traspasa los conocimientos de la cocina Mapuche Huilliche a las nuevas generaciones vamos a empezar lo trajo mi papá mis tíos que están acá todos todos y acá hacíamos lo mismo no íbamos mariscar allá en San Juan y después lo hacíamos por acá por Linche y nosotros estamos volviendo a revitalizar darle valor poner en valor la cocina ancestral acá en Magallanes taller de cocina que enseña antiguas recetas de los ancestros huilliches a través de diversos platos quise participar de esto más que nada por nostalgia porque mi abuelito en vida porque él falleció ya hace como 30 años hacía todo esto entonces para mí evoca recuerdos de aquella época además de los tradicionales chapaleles y milcaos destacan preparaciones en base a cochayuyo como sopa y pillas empanadas y hasta jugo no sabía hacer la empanada de cochayuyo el ceviche tampoco lo sabía hacer de cochayuyo porque para mí no eran o sea es novedoso pero hubo el típico uno que come cazuela de cochayuyo el cochayuyo tiene muchas propiedades en una de esas que es diurético que sirve para bajar de peso sirve para para el acné y por supuesto el curanto al hoyo no puede faltar claro que como en tiempos memorables tuvieron que adaptarse a las condiciones de Magallanes la preparación del curanto se utilizan hojas de de pangue las cuales no hay acá y para eso estamos usando telas nylon a veces cartón y con eso cubrimos lo que es el curanto en sí tratando de darle valor a esto y que no se pierda falta la nalca sí la nalca y estaría listo pero sí me parece interesante ver como el proceso porque no lo conocía taller de cocina ancestral financiado por la corporación nacional de desarrollo indígena que beneficia a familias mapuches huilliches y cahuéscar que habitan en Magallanes y desde la gastronomía empiezan a surgir los recuerdos empiezan a surgir reuniones familiares y uno comienza a de esa manera entablar una conversación con otras personas y hacerlos parte de este saber revalorización de manera práctica de esta cultura presente en Magallanes desde la llegada de los primeros habitantes de la isla de Chiloé hombres y mujeres que a través de un recetario y rememorando estas preparaciones ayudan a que no se pierdan sus tradicionales platos y comidas en la región más austral del país 24 horas deportes lo que pasa en este momento es profundamente injusto las críticas por el mundial son una hipocresía fueron las palabras del presidente de la FIFA Gianni Infantino fue la mano derecha de Michel Platini que fuera presidente de la UEFA vicepresidente de la FIFA y gran responsable que el mundial hoy se juegue en Qatar Platini abandonó su cargo después del FIFA Gate por investigaciones y graves faltas a la ética deportiva su sucesor en la UEFA fue Gianni Infantino que finalmente termina siendo el presidente de la FIFA estamos a pocas horas del comienzo del campeonato del mundo de Qatar 2022 y por supuesto las críticas la polémica la controversia está instalada eso es lo que ha marcado toda la antesala de este campeonato del mundo y hoy las enfrentosas críticas el presidente de la FIFA Gianni Infantino habló de hipocresía de los países europeos en una declaración de verdad lamentable y vergonzosa porque no se refirió a los miles de muertos a los obreros que sufrieron durante las construcciones de los estadios y la infraestructura no se refirió a lo que han solicitado organizaciones de derechos humanos internacionales de guardar un poquito de las grandes ganancias que va a tener el mundial para indemnizar a los familiares de las víctimas de esos trabajadores obreros de países pobres que están cerca de la región bueno las declaraciones lamentables del presidente de la FIFA en la antesala de la inauguración del mundial mañana se juega el partido inaugural entre Qatar y Ecuador obviamente no somos ciegos ni sordos vemos las noticias de lo que está pasando dicen que es el peor mundial de la historia o al menos el más cuestionado desde que le dieron la copa del mundo 2022 a Qatar las críticas no han cesado inmigrantes que trabajan en condiciones inhumanas con cerca de 50 grados de temperatura el medio inglés The Guardian afirmó que han muerto cerca de 6500 trabajadores hoy tengo sentimientos muy intensos hoy me siento qatarí hoy me siento árabe hoy me siento africano hoy me siento gay hoy me siento discapacitado hoy me siento un trabajador inmigrante así comenzó la conferencia de prensa el presidente de la FIFA era hora de hablar de responder a las acusaciones lo que pasa en este momento es profundamente injusto las críticas por el mundial son una hipocresía por lo que los europeos hemos hecho durante los últimos 3000 años deberíamos estar pidiendo perdón los próximos 3000 antes de dar lecciones de moral a los otros estas lecciones de moral son simplemente hipocresía claro porque en Europa han salido en defensa de los derechos humanos de las mujeres reprimidas y de los homosexuales que allá en Qatar arriesgan hasta 7 años de cárcel porque es considerado ilegal si a mí me preguntan como presidente de la FIFA los gays deberían ser permitidos pero se trata de un proceso que lleva tiempo si le preguntaran lo mismo a mi padre que ya no está más en este mundo probablemente tendría una respuesta diferente y si le preguntaran a mis hijos también sería una respuesta distinta los artistas Dua Lipa y Rod Stewart dijeron no al show inaugural y también a millones de dólares Qatar cada día se escribe un nuevo capítulo de controversias en un mundial teñido de cuestionamientos y opresión se argumenta que cuando uno va invitado a una casa tiene que aceptar las reglas del dueño del hogar eso es efectivo eso es cierto pero con un detalle no menor en el caso de Qatar quienes resolvieron que el mundial se iba a jugar en Medio Oriente fue un grupo de 22 dirigentes encerrados en una puerta en una habitación a puerta cerrada el 2 de diciembre del 2010 16 de los 22 dirigentes que resolvieron eso o fueron sometidos a proceso por casos de corrupción o denunciados por graves faltas a la ética deportiva que Qatar sea ser un campeonato del mundo es producto de la corrupción sume todo lo demás lo de las muertes los trabajos forzados a los que fueron sometidos muchos trabajadores más de 30 mil trabajadores a lo largo de estos 10 años y la discriminación hacia la mujer y a los colectivos de las diversidades sexuales por lo tanto es cierto uno tiene que someterse a las reglas de la casa donde va pero nos obligaron a ir para allá con corrupción de por medio esa es una gran diferencia bueno pero tenemos que disfrutar del fútbol tratamos de separar las cosas y Francia que es uno de los candidatos ha sufrido un duro duro golpe porque el balón de oro Karim Benzema lamentablemente por lesión se va a quedar fuera de la copa en la imagen se ve a Karim Benzema entrenando con sus compañeros por el primera vez desde su llegada a Doha había estado al margen por molestias hasta ahí todo bien pero luego se encendieron las alarmas Karim Benzema baja ante Australia y muy incierto para lo que resta del mundial el prestigioso diario el equipo colocaba en duda la participación del actual balón de oro en el mundial fue la gran noticia mundialista de este sábado lo que te puedo decir es que Karim Benzema interrumpió su entrenamiento porque se lastimó y no fue por un golpe que recibió él se detuvo en seco en una carrera lo que da para pensar que tuvo una recaída de una molestia muscular la naturaleza real de la lesión se conocerá luego del primer diagnóstico bueno se están preguntando en Francia algunos medios si se pierde el mundial Benzema o no ausente con Australia confirmado porque le están realizando exámenes ahora Benzema que está con riesgo de perderse la copa del mundo que sería una baja muy pero muy sensible pasaban las horas Benzema salía del hospital tras hacerse exámenes médicos y de inmediato medios franceses confirmaban que el delantero del Real Madrid se quedaba sin mundial Didier Deschamps tiene hasta 24 horas antes del primer partido el lunes por la noche para realizar cambios en la lista un momento que remeció a la selección francesa el actual balón de oro según los medios galos se quedó sin mundial un mundial que arranca este domingo a las 13 horas hora de nuestro país con el primer partido que será entre el local la selección de Qatar y Ecuador en este estadio Albaid en la ciudad de Alcor que tiene una capacidad para 60 mil espectadores inaugurado el año 2020 y ubicado a 35 kilómetros de Doha el seleccionado local llega a este encuentro tras años de preparación jugó un amistoso con Chile por ejemplo fue empate el sueño caterí es tener una buena presentación ojalá pasar a los octavos de final y veremos si es que se le da este sueño a los hinchas legítimos de Qatar por su parte Ecuador por supuesto espera también partir con el pie derecho es fundamental para ello ganar el primer partido seguramente van a pelear con Senegal ese segundo grupo de clasificación porque está Países Bajos en este grupo A bueno le recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años hablemos de otro de los grandes favoritos que es la selección argentina para obviamente ellos sueñan con quedarse con el campeonato del mundo con el tercer título de su historia y Lionel Messi está siendo tratado no que esté lesionado pero quieren cuidarlo no quieren exigir los entrenamientos y se han relajado en estos días además ustedes saben que el asado es infaltable en toda concentración de la selección argentina es prácticamente un ritual y se han preparado para aquello lo van a usar y lo van a ejercer durante todo el campeonato del mundo con una logística impresionante llevaron cuatro parrillas especiales para esta ocasión se suma un fogonero y un total de 2600 kilos de carne de diferentes cortes de ahí se sacará para ser milanesa que es además el plato favorito de Lionel Messi recordemos que Argentina insistimos hay tremenda expectativa ya debuta el martes a las 7 de la mañana ante Arabia Saudita seguimos con más deporte después de la pausa volvemos con noticias vinculadas al mundial de Qatar fíjense ustedes que Luis Enrique ayer debutó como streamer desde Qatar tuvo 150.000 conectados en vivo esto es un rol nuevo una faceta nueva está rompiendo los esquemas Luis Enrique se ha transformado en todo un éxito en las redes sociales pero después obviamente tiene que ver cómo le va en el mundial si es que la crítica es positiva o negativa no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial eso es lo que yo me creo Luis Enrique tiene frases como esas un entrenador diferente si no te gusta mi estilo o no les gusta mi estilo me importa un bledo como futbolista tuvo una carrera notable jugó tres mundiales y tuvo la osadiga de ser traspasado de Real Madrid a Barcelona un personaje frontal con un estilo directo que ahora llega a Qatar como técnico de España y antes del mundial sorprendió con este anuncio hola a todos streamers del mundo apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer pero mi intención es streamer a lo largo del tiempo que estemos en Qatar en Doha en España nadie lo podía creer su técnico en pleno mundial y cada noche se dedicaría a ser un streamer para tener contacto diario con los hinchas y su debut ya fue buenas noches a todos bueno señores pues ha llegado el día del debut empiezo mi primera sesión como streamer una forma diferente de encarar este mundial distinto Luis Enrique responde aclara dudas y claro que disfruta pues os digo mira si no ganara España el mundial me gustaría que ganara Argentina ¿por qué? pues porque un jugador de la talla de Leo Messi si no ganamos el mundial nosotros me gustaría que lo ganara Argentina un personaje de este mundial de Qatar un entrenador sin pelos en la lengua que no anda con indirectas y ahora enfrenta al público como todo un streamer bueno yo creo que si ganamos el mundial el streaming yo vengo dejo el troncho aquí os dejo los jugadores y que vayan pasando hablemos de la selección chilena que este domingo va a cerrar su gira por Europa con el partido frente a Eslovaquia en Bratislava la preocupación está puesta en los resultados porque desde que Eduardo Berizzo se hizo cargo de la selección no conoce de victorias sigue manteniendo este problema de la falta de gol y si bien es cierto mejoró ante la selección de Polonia en lo futbolístico igual cayó por la cuenta mínima por lo tanto como hemos dicho no hay proceso que se sostenga sin resultados es importante jugar bien mejorar en el funcionamiento ver caras nuevas fundamentalmente ver caras nuevas ojalá Berizzo se atreva a incorporar a los jugadores que están pidiendo cancha en esta selección porque a los de la generación dorada ya los conocemos sabemos que rinden que tienen jerarquía lo importante es ir generando nuevos futbolistas para la selección jugadores seleccionables que encarren la clasificatoria del próximo año no puede ser que Chile se quede fuera del próximo campeonato del mundo sobre todo porque van a haber seis cupos y medio es mucho más abordable la clasificatoria que viene que la que recién disputamos y nos quedamos fuera venimos de dos fracasos consecutivos por lo tanto esa es la expectativa que hay para el partido de mañana frente a Eslovaquia muy tempranito escuchemos lo que declaraba hoy el técnico de la selección chilena Eduardo Berizzo creo que lo hecho con Polonia nos tiene que invitar nos tiene que desafiar a repetirlo que sea un desde hacia donde tenemos que jugar que sea una hoja de ruta de seguir alineado es una manera de jugar una manera que tiene que ver con la posesión movernos generar espacio generar control del juego asumir el control del juego hablamos de tenis porque Novak Djokovic el número 8 del mundo se convirtió en el primer finalista del torneo de maestros tras imponerse a Tyler Fitz el número 9 del Orbe con parciales de 7 a 6 y 7 a 6 en una hora y 56 minutos de partido así el ganador de 90 títulos sumó su festejo número 45 en finales del ATP y activó a su octava definición en este certamen torneo de maestros se va a enfrentar este domingo el noruego Kasper Rud quien a su vez venció al ruso Andrzej Ruvlev por 6-2 y 6 a 4 en una hora y 8 minutos de compromiso a las 3 de la tarde este domingo es la gran final en Turín, Italia Djokovic de ganar conseguirá su sexto título y volando de paso al máximo ganador del torneo que es el suizo Roger Federer al final dos resultados muy importantes Colo Colo le ganó nuevamente al Betis de Sevilla en duelo amistoso jugado en Viña del Mar 1 a 0 con expulsados incluyendo a Pellegrini y al técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros y en la liguilla increíble perdió la ida Copiapó 3 a 0 frente a Puerto Montt jugaron la revancha ganó Copiapó 4 a 0 y va a jugar por la definición quien asciende junto a Cobreloa entonces Cobreloa Copiapó hasta acá el deporte me despido buenas noches viene Paus y sigue las noticias con Davor Llorano Hola como están bienvenidos a este seguimiento de Cultura y Espectáculo donde cada semana los invitamos a descubrir un nuevo espacio en esta oportunidad y después de la presentación que hicieron las orquestas juveniles e infantiles de Chile en el escenario del Festival Primavera Sound cuando acompañaron a Bjork quisimos venir a conocer cómo trabajan estamos en una sala de ensayo donde se están preparando para un gran acontecimiento que va a ocurrir en el mes de enero vamos a recorrer este lado B del ensayo del talento de estos jóvenes chilenos y como estamos en una sala de ensayo y de música vamos a partir con música y les vamos a contar que el cantante y para conocer esos detalles nos hemos trasladado a esta sala de ensayo donde nos espera Juan Pablo Aguayo quien es el director residente y quien interrumpimos justamente en uno de los ensayos de esta obra y quien nos va a contar qué va a ocurrir Juan Pablo muchas gracias por recibirnos Hola Carolina muchas gracias por venir a visitarnos primero hay que decir que la Orquesta Nacional Juvenil que cumple 30 años es una orquesta de paso de estudiantes entonces en esos 30 años han pasado muchos músicos hemos pasado yo también fui de las primeras generaciones dijimos bueno esta fecha hay que celebrarla no solo con los actuales músicos sino intentar convocar a la mayor cantidad de músicos que hayan pasado por esta orquesta por esta experiencia surgió inmediatamente y de manera bastante natural la octava sinfonía de Mahler ¿por qué? porque Gustav Mahler a principio del siglo XX cuando escribe esta obra la piensa como una mega obra en la época se tocó con alrededor de mil músicos y se sigue tocando siempre en Europa es una obra de repertorio pero que en Chile por las dificultades musicales y por las dificultades logísticas no ha sido tocada nunca Juan Pablo ¿ya tienen fecha para la presentación de esta obra? el viernes 13 de enero vamos a hacer el estreno en el Teatro Caupolicán en Santiago ya lo saben Juan Pablo nos acaba de hacer una invitación imperdible para este 13 y 14 de enero nosotros también tenemos una invitación que hacerles es nuestra selección de la cartelera de esta semana con las funciones de mano el Teatro Municipal retorna a la ópera escenificada el montaje es el primero de los cinco títulos programados para la temporada de esta manera el Teatro anticipó que en 2023 su oferta programática traerá novedades con el ballet de Santiago y los conciertos orquestales que serán parte de la contundente cartelera del año que viene este 25 y 26 de noviembre se realizará Mercata la primera versión de la feria fiesta mercado y cata que reunirá a pequeños productores y que tendrá como invitados musicales a We Are The Grand y Electrodomésticos tocando en vivo la cita es a partir del mediodía y las entradas se consiguen en punto ticket hasta el 4 de diciembre se puede disfrutar de la undécima edición de la rebelión de los muñecos con compañías chilenas del teatro de animación producido por Viaje Inmóvil con más de 20 funciones a la gorra y talleres en el anfiteatro del Bellas Artes de Santiago además de extensiones en La Serena Valparaíso y Puerto Varas Benjamín Diego se están preparando para la celebración de los 30 años de la Orquesta Juvenil Nacional que va a ocurrir en el mes de enero para interpretar una obra nunca antes mostrada en nuestro país así como nos contaba Juan Pablo vamos a seguir recorriendo al lado de de este impresionante trabajo pero también les vamos a contar que viajamos hasta Nueva York para conocer el nuevo disco de Natalia La Furcá El lanzamiento de su nuevo trabajo se realizó con un impecable e íntimo concierto en el Carnage Hall de Nueva York donde tocó íntegramente las 12 canciones de la placa que tuvo como inspiración la revisión de los últimos cuatro años de su vida un álbum que ella describe como un trabajo autobiográfico canciones para mí siempre son ese espacio en donde de alguna manera logro hacer una síntesis de todo lo que voy escribiendo en mis libretas todo lo que desahogo la canción siempre es como el resumen la artista mexicana ganadora de dos Grammy y doce Latin Grammy nuevamente escribe canciones para honrar a la vida y a la muerte a las mujeres la naturaleza al amor y el desamor he podido aprender algunas cositas del amor yo creo que todavía tengo mucho que aprender pero he podido aprender aprender del amor incondicional he podido aprender del amor del amor hacia uno ¿no? conectar con el amor propio eso ha sido todo un caminito para mí la presentación mundial del nuevo disco de todas las flores en la que participaron como invitados especiales David Byrne Omar Aportuondo y Jorge Drexler quedó grabada para un disco en directo desde Nueva York y ante unas 3.000 personas que emocionadas la apasionó de pie seguimos en nuestro recorrido para mostrarles este lado desde el trabajo de las orquestas juveniles e infantiles de Chile y cómo se preparan para un gran evento que van a realizar en el mes de enero una sala de ensayo llena de juventud de música y de talento también los queremos invitar a apoyarlos o también les ayudará a quien quiera aprender de música y si estamos hablando de música nuestro próximo invitado es Sir Paul McCartney que este 2 de diciembre también nos prepara una sorpresa Paul McCartney en los Beatles como en su carrera solista además va a incluir un libro de 148 páginas y aparte del lanzamiento físico también será lanzado en las plataformas de streaming con este lanzamiento de Paul McCartney que promete dejar a todos los fanáticos fascinados y que se va a realizar este 2 de diciembre estamos poniendo término a este recorrido de esta semana sin antes agradecerles a todos los que han participado y mostrado este lado más sensible y musical del trabajo que hacen las orquestas juveniles e infantiles de Chile y que van a enfrentar un gran desafío en este mes de enero con la sala de ensayo en silencio me despido de ustedes hasta la próxima chao ¡Gracias! y después de escuchar el talento de esos jóvenes chilenos que son el futuro terminamos nosotros la revisión de las noticias pero usted quede sacar la compañía de Televisión Nacional de Chile porque ya viene un nuevo capítulo de Celia la serie por supuesto en los inolvidables de TVN que tengan unas muy buenas noches un muy buen descanso nos reencontramos mañana al tío Simón se lo llevaron para el hospital dice que te vio allá abrazada con un tipo como una orillera seria ¡Contesta chica! Tú ya no eres mía me mataste a mí me mataste